Hola, soy Aleida Calleja, directora general del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y quiero darle una gran felicitación a todas las personas que ganaron en esta convocatoria de ProCine. Además de grabar cosas en el Centro Histórico, las imágenes del Centro Histórico, también hubo una categoría sobre banda sonora. Y por eso participé en este concurso, porque el IMER está muy interesado en recuperar los paisajes sonoros del Centro Histórico, las personas, la música y todos los ambientes que hay alrededor de la gran ciudad, del gran Centro Histórico. Así que me da muchísimo gusto que hayan invitado al IMER a esta convocatoria y nuevamente muchas felicidades a todas las personas ganadoras. Gracias por ver el video.